¡Suscríbete! 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 El que adivina todo lo que tú pretendes, yo soy el que entiende, todos los callejones He atacado más que ustedes en diferentes ocasiones Nosotros somos el control, ustedes no son de calle, controlamos la esquina y hacemos que ustedes se calle Nosotros somos el control, ustedes no son de calle, no tenemos que dar datos, tampoco dale detalles Nosotros somos el control, ustedes no son de calle, controlamos la esquina y hacemos que ustedes se calle Nosotros somos el control, ustedes no son de calle, no tenemos que dar datos, tampoco dale detalles Hacen la cosa, soy parte de este mundo Black Mix Tú sabes que nosotros somos los mejores Ajá, el Bello Y yo, el Soha Son Pai, este nivel es inalcanzable Si ustedes no tienen los poderes para llegar Aprende compa, usted no tiene lírica Nosotros si la tenemos